¡Ja, ja, ja! ¡Loo-hoo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Woo-hoo! ¡Ja, ja! ¿Quién? ¡Ah, sí! ¡Eres tú, Olo-Wishus! ¡Vamos! ¡Trata de alcanzarme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Winona? Digo, ¿Cabeza de Winona? Ah, eso es extraño. ¿Soy solo yo? ¿Engie? ¿Gomi? ¡Muy bien! Esto es oficialmente más que extraño y se ha convertido en espeluznante. ¡Ah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! ¡Bleee! 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 ¡Blaee! Me preguntaba que era la amistad. My little pony. ¡Bleee! Hasta que éste maja me quisieron dar. ¡Aventuras! ¡Diversión! ¡Es fuerte y fiel! ¡De gran corazón! Ser amable... ¡Es la solución. La magia lo hace aun mejor. Porque es my little pony. Y por siempre habrá una gran amistad. My little pony. La magia de la amistad. ¡Qué emoción! ¿Quieres jugar? ¡Pues vamos a jugar! Que gane la mejor mascota. Mismas sinceras disculpas, Rainbow, si nuestras mascotas te molestan. Di que lo lamentas, Opal. Dice que lo lamenta. ¿Qué están haciendo todas aquí? Nos reunimos para la clásica sesión de juego de mascotas poni en este parque. Ah, ¿en serio? La misma hora cada semana. Creí que lo sabías, ¿no lo sabías? ¿No lo sabía? Pues habíamos pensado invitar a Rainbow, claro. Solamente... ¡Claro que íbamos a invitarte, Rainbow! Pero Twilight se acordó de que no tienes mascota. Rarity dijo que adoras tomar siestas por la tarde. Así que Applejack supuso que no te perderías de nada. Y Fluttershy y yo asentimos con la cabeza así. Ah, por favor, no te enojes con nosotras. ¡Oh, no estoy enojada! Creo que tienen razón. No tiene caso invitarme a jugar con mascotas poni si soy una poni sin mascota, ¿verdad? Exactamente. Así que si nos disculpas... ¡Oye, muy bien, amigo! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Luis! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Luis! ¡Oigan! ¡Espérenos un momento! Solo porque no tengo una mascota ahora no significa que jamás que reúna. Ah, ¿en serio? ¿De verdad quieres una mascota? ¿En serio? Porque tengo muchas opciones maravillosas en mi casa. Ah, y sé que las vas a adorar. Y ellas a ti. Ah, y serán las mejores amigas por siempre y para siempre. Ah. Lo sabes muy bien. Me asombro, no puedo expresar. Eso me hace feliz que alguien de aquí es la mascota que te va a gustar. Ya deseo que empiece, pero hay reglas que acordar. Es realmente importante que quien vaya a ser sea alguien grandiosa y genial. Grandiosa, genial, hecho. Tengo algunas muy lindas opciones, espera y verás. Que sea rápido como una bala y me pueda alcanzar. Claro, ¿qué tal un conejo? Es lindo y tierno y te va a alcanzar. Lindo, tierno, ¿qué no me conoces? Rainbow Tempeh. Solo hay que elegirla. Una mascota que sea divertida. Vamos, el cielo es el límite. El cielo es bueno. Me gustaría que volara. ¿En serio? Porque creo que este pequeño hermoso tiene todo tu estilo. Claro que sí. Ay, mira, le gustas. Paso. Tengo algunas muy lindas opciones que te gustarán. Nutrias focas y más te van a agradar. Las nutrias y focas no vuelan. Tal vez no, pero he visto a esta foca alcanzar tres metros de altura cuando surca el agua. Se acabó. Me voy de aquí. Hey, sé que existe alguien con tus requisitos. ¿Qué tal una mariquita o un grillo? Más grande y genial. Más grande y genial, claro. Está en ese árbol o sella. Yo te presento a la gran Squirrely. Es solo una ardilla. No es cualquier ardilla. Es una ardilla voladora. Sí, como te decía. Flodershye ve, no existe. Quiero a alguien que esté a mi nivel. Increíble y que vuele. Que desafíe a la gravedad. Creo que quieras un animal que pueda volar. ¿Tú crees? Tengo algunas muy lindas opciones que pueden volar. Como un colibrí o una gran mariposa, ¿qué tal? Mejor, pero más genial. Ok, ¿qué tal un búho, una avispa o un tucán? Hay tantas criaturas hermosas que tú verás. Hay halcones y águilas y los dos son reales. O tal vez un murciélago es lo que te puede gustar. ¡Nos entendemos! Pero en vez de una buena opción, ahora son muchas. Muchas opciones, pero son demasiadas. No es un problema tan grave si me preguntas. Él es increíble y la avispa lo es también. Un murciélago que se ha rayado no habrá. No, tengo un flamingo rosado, te quiere saludar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¡Un premio! ¡Eso es! Solo una forma hay de saber qué animal ganará. Una prueba de rapidez, actividad y valor. Y todos van a participar. Y al estilo hay que pensar en eso. Y así yo sabré quién va a poder hacerlo. Lo que sea genial será como yo. Así debe ser, soy mejor. Ya ves una prueba, hoy habrá. Quién es la más perfecta y grandiosa mascota que... Para mí... Ya es empezar. Y que gane la mejor mascota. Bien, todos creen tener lo necesario para ser mi mascota, ¿cierto? Bueno, eso estamos por verlo. Si alguien cree no resistir, salga ahora antes de que se humille frente a sus semejantes. Esta competencia no es para los débiles. Será mejor que estén preparados para dar lo mejor de sí. ¡Eso no es aletear! Así está mejor. Solo hay espacio en el equipo Dash para uno de ustedes y mi futura mascota debe poder llegar hasta el extremo. ¿Alguna duda? Yo tengo una. ¿Ella entiende lo que una mascota necesita? Sí, como cuidado y atención, amor y afecto. ¡Uy! Y pastillas de menta. Ahora, solo pongan atención y den lo mejor y... ¿Eso crees, Fluttershy? ¿La tortuga? ¿Para qué trajiste aquí esa cosa? Técnicamente es una tortuga de tierra y él siempre ha soñado con ser la mascota de alguna pony. Solo quiere la oportunidad de competir. No va a estorbar. Ni siquiera vas a notar que está aquí. ¡No! Solo déjalo intentar. Pero no hay forma de que pueda seguir el paso. ¡Mírala! Solo déjalo intentar. Pero... Solo déjalo intentar. ¡Ay, bien! Pero no digas que no te lo advertí. Esto no es un juego, ¿sabes? Muy bien. Estos juegos determinarán cuál de ustedes tiene las cualidades más importantes que estoy buscando en una mascota. ¡Velocidad! ¡Agilidad! ¡Valor! ¡Estilo! ¡Glase! ¡Asombro! ¡Y magnificencia! ¿No significan lo mismo? Tú crees eso, Twilight. Por eso tú nunca calificarías como mi mascota. ¡Velocidad! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¿Algo veloz? Nada veloz. Bastante veloz. Podría ser más veloz. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es velocidad! ¡Ahí no! ¡Vamos! 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 Eso es triste. ¡Agilidad! Algo ágil Nada ágil Bastante ágil Podría ser más ágil ¿Quieren saber lo contrario de agilidad? Eso ¡Sí, nene! ¡Eso es a lo que llamo agilidad! ¡No me dejes esperando! Tendré que quitarte un punto por eso Muy bien ¿Quién de ustedes tiene el valor de quitarle a Opal su juguete favorito? ¡Eso sí requiere valor! Estilo Mi mascota debe verse bien Para que yo pueda verme bien Clase Algo de clase Nada de clase Bastante clase Podrías tener más En ti yo no pensé ¡No te escucho! Ese sí es un sonido con clase ¿Genial? Nada genial Podría ser más genial Sí, eso es realmente genial Eso ya lo hiciste ¿Es todo lo que sabes hacer? ¿Es todo lo que sabes hacer? ¿Es todo lo que sabes hacer? Escucha, tortuga. Deciera. Como sea. Ya te has divertido, pero creo que tú y yo sabemos quién pasó la prueba y quién no. Tú no. Digo, buen esfuerzo y todo. Lo hiciste lo mejor que pudiste. Tal vez tenga una estrella dorada en algún lado para dártela, pero de verdad... Ve a casa. Estás comenzando a incomodarme. Entonces, les decía... ¡Todos son excelentes competidores! ¡Pero solo uno puede ser el número uno! Así que el concurso final de desempate va a ser... Pausa para efecto dramático. Una carrera contra... ¡Sí! A través del cañón letal. Salud. De hecho, el cañón no es aterrador. Es divertido. Yo he volado a través de él un millón de veces, así que... Obviamente estaré al frente del grupo. Pero aquel que logre cruzar la línea de meta conmigo... Habrá demostrado que está a mi altura. Y habrá ganado el honor y la gloria de poder ser mi mascota. ¡Listos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Woohoo! ¡Ja ja ja! ¡Alcáncenme! ¡No me alcanzan! ¡Ja ja! ¿Qué esperan, lentos? Quieren ganar, ¿no es así? ¡Sí! ¡Ah! ¡Olvidé decirles! ¡Cuidado con las anguilas gigantes! No les gusta cuando se acercan demasiado a sus nidos. ¡Así! ¡Pan comido y oro molido! ¿Verdad, chicos? ¡Avalancha! ¡Avalancha! ¡Vamos! ¡No! ¡Esperen! ¡Vuelvan! ¡No me dejen! ¡Se supone que soy yo quien debe ganar! ¡No quiero quedarme aquí! ¡Para siempre! ¡Ay, no, no, no! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Para siempre es demasiado tiempo para estar atrapado en el cañón letal! Digo, es casi... ¡Para siempre! ¡Algún pony! ¡Jualquier pony! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Wow! ¡Respondieron a mis plegarias! ¡Ay, gracias, gracias, gra... ¡Tú! ¡Tú! ¡Ay, no! ¡Ahora no solo estaré atrapada aquí para siempre! ¡Estaré atrapada con la tortuga más fastidiosa del mundo! ¡Estoy perdida en serio! ¡Rápido! ¡Ya que es que califico! ¡Rápido! 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 ¡Muy bien! ¡Algo no está bien aquí! ¿Y Rainbow Dash? ¡Cascos galopantes! ¡Hubo una avalancha allá! ¡Rainbow! ¡No cuenta eso! ¡Miren! ¡Es la tortuga! ¡De tierra! ¡Como sea! ¿Y está cargando algo en el caparazón? ¡Es Rainbow Dash! ¡Es ella! ¡Es Rainbow Dash! ¡No! 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 Tal vez deberíamos reunirnos a la mitad. ¡Muy bien! ¡Ja! ¡Buen trabajo, pequeñín! ¡Sí! ¡Ay, qué alivio que no estés herida, Rainbow! Solo me orgullo. ¡Desde luego espero que todo este horrible polvo haya valido la pena! ¡Achú! ¡Claro que sí! ¡Eso quiere decir que Rainbow tendrá su propia mascota desde ahora! Ah, gracias. Lo que hiciste, te debo una. Rainbow, tu nueva mascota está por aquí esperándote. ¡Oh! ¡Achú! ¡Qué bien vuela! ¡Guau! ¡Qué increíble! Ah, claro. Sí. Eso. Ah, ¿qué te pasa? Tienes tu mascota perfecta, ¿cierto? Lo mejor de lo mejor como querías, ¿recuerdas? Puede volar y no es una ardilla. ¿Cantamos algo sobre eso? Un halcón se ve bien contigo, Rainbow. ¡Tranquilo, amigo! No hay nada que temer. El halcón sí se ve muy bien. Tiene absolutamente todo lo que quería en una mascota. ¿Viva? Pero yo dije que quien cruzara la línea de meta conmigo podría ser mi mascota. ¡Así es! Si dijiste eso, si dijo eso, esa era la regla. Y el único competidor que cruzó la meta conmigo fue el único que se detuvo a salvarme cuando necesitaba ayuda. ¡La tortuga! ¿Pero qué hay de la...? ¡Miren eso! Incluso sonríe lento. ¡Sí es cierto! ¡Spike! ¡Toma dictado! Querida princesa Celestia, antes pensaba que los atributos más importantes que había en una mascota o en cualquier buen amigo eran habilidades físicas competitivas. Pero ahora sé lo absurdo y superficial que era eso. Hoy aprendí cuál es realmente la cualidad más importante. Cierta clase de espíritu. La perseverancia. Una actitud de asertividad y de no rendirse que es el sello de un verdadero ganador. ¡Y esta tortuga los tiene! ¡Tenacidad! ¡Salud! No puedes detener a ese pequeñín. Es como... como... ¡Un... ¡Tanque! Pero Rainbow, ¿no querías una mascota que no pudiera volar porque te mantendría en tierra y te retrasaría? ¡Hm! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Un beso! ¡Bien! ¡Vamos, Tanque! ¡Llegaremos tarde a nuestra primera sesión de juegos de mascota Pony! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!